Bien, el jefe policial de la ciudad de Little Rock expresó su preocupación y deseo de frenar la ola de violencia por la que atraviesa la capital del estado. En conferencia de prensa, el principal policía de Little Rock tuvo un mensaje directo después de un fin de semana mortal en la capital de Arkansas. Si este fue frenar la violencia armada, es la máxima prioridad. La ciudad de Little Rock enfrentó un fin de semana sangriento que dejó un muerto y nueve heridos, entre ellos un bebé. Esto como producto de varios tiroteos. El jefe policial Humphrey dijo que cree que el 1% de la población de la ciudad está alimentando la violencia y que en la mayoría de los casos la víctima y el sospechoso se conocen. Al señalar que algunas de las armas involucradas en estos incidentes están siendo robadas de los automóviles, Humphrey dijo que los investigadores están viendo a más jóvenes involucrados y agregó que los padres deben revisar bien los teléfonos de sus hijos. Mencionó que hay niños que se sienten atraídos por las armas. Mucho ojo, padres.